El trabajo ha sido excelente, bastante mejor que el del ciclo pasado, como siempre se sigue avanzando. Mi forma de ver ustedes ha sido muy ilustrativo para nosotros, como profesores, saber en qué puntos hay que ir presionando, en qué puntos tenemos que hacer más énfasis y que otros hay que reducirlos un poco. Bueno, nuestro mayor interés ha sido de que ustedes tengan una visión mucho más amplia de lo que es la arquitectura. Es obvio que la arquitectura se ha ido perdiendo poco a poco y ha sido repasado por la construcción. Y la tecnología, desviadamente, ha ido desplazando lo más importante que tiene el ser humano, el ser espíritu. Y ha querido hacer cosas para que se usen y no cosas para que se sientan. Ustedes, como arquitectos, primero tienen que ser diseñadores. Después pueden ser un equipo. Después pueden lograr un banco, pero primero tienen que ser diseñadores. Una vez que sean diseñadores, aprender todo lo que necesitan para poder hacer una buena biblioteca. La tecnología necesaria, la ingeniería necesaria, la sociología necesaria, todo lo que ustedes quieran. Pero es tan difícil expresarles de que ustedes han entendido perfectamente que hay un mundo más allá de lo que van a la gente que ve. Hay un mundo que está constituido por formas, por espacios, por proporciones, por colores, por texturas, por escala. O sea, cosas extrañísimas que ustedes han tenido que lidiar durante todo el ciclo. Sí, Dios felicito porque nos pusiste un poco nervioso durante todo su proceso, pero lo resolvió con tú y con todos ustedes. Lee siempre es perfecta haciendo las cosas. Santiago. 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 Santiago de Matamor. Santiago de... Al comienzo me parecía que no iba a ir de un lado ni para otro y de repente... Entonces, todos tenemos muchas cosas que... Cada vez me convenzo más que el ser humano tiene talento. Pero hay gente que no tiene suficientemente fuerza para alinecer el entorno. Y el entorno los anula, los bloquea. Lo que tratamos es abrir las puertas y cada uno que se está adentro lo tiene que escondir. Ahora depende de ustedes que hagan algo con lo que vamos a decir. ¿No? Y eso creo que si tiene algo que agregar... Bien, creo que este ciclo ha superido largamente las expectativas de nosotros como profesores. Así como ustedes tienen mucha expectativa en desarrollar un curso en el cual hay cierta libertad para poder expresar sus propias creaciones también nosotros. Siempre es un incógnito. Saber que hasta dónde podemos avanzar. Y yo creo que ha sido una extraordinaria experiencia el haber transitado por el mundo de la experiencia con los poderes no reales. Pasar al modelo digital, regresar al modelo real y dentro de eso especular todo este tipo de propuestas que ustedes han presentado. Por mi parte yo realmente me siento muy granamente impresionado y agradecido también porque este es un momento irrepetible. Ustedes han puesto lo mejor de sí y la promoción de ustedes tendrá que entonces aceptar el reto de un seminario 2. En el cual, como ya muchos saben, tendrán mucho más libertad, pero por lo tanto más responsabilidad para generar sus propias creaciones. Bien, creo que esto es digno de una exposición final. Realmente los trabajos están muy buenos. Así que les vamos a pedir que la maqueta la lleven y la guarden bonito, porque en su momento se lo vamos a pedir para poder hacer una exposición. Y los paneles sí se quedan con nosotros para poder ya tenerlos listos en el momento que sea preciso. Bien, Marín, quisiera al final que nos tomaran una foto de recuerdo todos juntos y con eso nos podemos ir a casa. Estamos a casa. Gracias.